Reserva de la Biósfera Binacional Desde el próximo año, Ecuador y Perú trabajarán juntos para que los bosques de arenillas y tumbes sean declarados como Reserva de la Biósfera Binacional. Aquello forma parte de los acuerdos entre los gobiernos de ambos países luego del encuentro que tuvieron los presidentes Rafael Correa y Ollanta Humala a mediados de este mes. Los organismos que tienen esta tarea ante la UNESCO son el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAMP, de Perú. La Reserva de Biósfera de Carácter Binacional busca expandir las fronteras para la conservación del patrimonio natural que enlaza a ambos países con ecosistemas. Existe la voluntad política de recuperar el tiempo perdido en las zonas de frontera donde no se pudo atender por el conflicto, expresó el mandatario ecuatoriano durante el encuentro con su par peruano.